A continuación en Adris Life Hola mis hermosas, espero que se encuentren super bien Yo me siento muy feliz de estar con ustedes en un nuevo video Y hoy me van a acompañar a hacer mucho que hacer del hogar Sobre todo en el patio y aquí en el baño de mi casa Tenía muchas cosas por hacer Traía muchas ganas de que mi patio se viera mucho más limpio Y pues tenía que recoger algunas basuras que estaban ahí tiradas Premios de los perritos que los estamos acostumbrando a salir al patio A hacer sus necesidades y pues todos los días se tiene que limpiar esto Pero sobre todo lo que quería hacer era organizar No tenía tanto tiradero Estas bolsas se salieron de ahí del cartón que ven ahí en la esquinita Y los perritos las traían jugando porque todos muerden Y tenía que recoger pues algunas basuritas como les digo Sobre todo lo que yo quería hacer o lo que quiero hacer Es ordenar este patio Ordenarlo, tratar de acomodar todas las cosas como mejor se pueda Yo si pudiera pues lo tendría más bonito Pero pues vamos poco a poco ustedes saben Y lo único que puedo hacer ahorita es tratar de que mi patio se vea como despejado, limpio Sobre todo ahorita que estoy sacando a los perritos a que jueguen, a que se corran, que se diviertan Son animalitos y les encanta andar al aire libre Y pues eso es muy importante Y vean, aquí estaba grabando Y el Cheto El Cheto es uno de los perritos de los bebés Y me estaba moviendo el tripié Me mordió el tripié chicas en este momento Que están viendo que se me mueve toda la cámara Y oh my god, no se aguantan De verdad no se aguantan Y pues para mí es muy importante no tener casi nada en el piso En la tierra Pues la tierra es tierra Pero pues basuritas y cosas así Aquí voy a mover todas estas cosas chicas Porque pues quería quitarlas de aquí No me gusta que haya cosas por todos lados Me explico, me gusta como que tener un orden en ciertas partes de algún espacio Por ejemplo digo yo Si por acá tengo este cartón, por acá tengo esta caja Por allá tengo otro Y que parece catetris así mal ubicado No me gusta Y pues dije voy a acomodar esto Este cartón que están viendo aquí Este cartón es mi arbolito Pero si recuerdan pues ese arbolito pues ya no Ya no funcionaba muy bien el año pasado Que lo puse batallé mucho Y con el favor de Dios queremos comprar otro Y este lo mejor lo voy a donar Para alguien que lo quiera arreglar Remendar o algo así Y bueno pues ese lo quiero Le quiero decir a mi mamá que me lo guarde por mientras en su bodega Porque aquí se me está haciendo más y más feo Y pues lo puse ahí a la mano Para llevárselo a su casa Cuando fuera a ir a su casa Pues echarlo al carro Y decirle que me ayude pues a acomodarlo en su bodeguita En lo que empiezan esas fechas Para poder donarlo Y bueno chicas aquí voy a barrer un poquito la tierra Porque había mucha piedra suelta Y yo lo que quiero lograr antes de hacerlo del cemento Es mínimo que la tierra esté planita Y eso se hace pues regando bien bien toda la tierra Pero estar moviéndola y estar pues sacándola lo que está suelto Que son sobre todo las piedras Y bueno miren ya me vine para acá Para esta parte del patio Para también barrer toda la basurita que se encontraba ahí Pelusa que se va volando Todavía había pelusa de un monito que metí a la lavadora el otro día Y ay no que batalla con esa pelusa Vean mi escoba Todavía estaba llena de pelos Pero bueno ahí poco a poco yo sé que Conforme vaya barriendo todos los días el patio Pues se va a oír saliendo varia basura Y chicas bueno pues aquí vamos a seguir barriendo ¡Gracias! 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 Y chicas miren ahorita que barré un poquito más Me di a la tarea ahora a acomodar todas estas cosas Que son como para construcción Son cosas que todavía tenemos que tener aquí Porque pues todavía estamos en Veremos en varias cosas de construcción Sobre todo aquí en el patio, el piso Había estos blocks Había pues palas Estas máscaras que todavía no sabemos Sabemos qué hacer con ellas Cosas para pues hacerlo del cemento Unos envases Pero todo estaba regado Todo estaba regado Y dije no ya es hora de que Así ni modo en la tierra como se pueda Voy a ordenarlo Voy a acomodarlo Para pues darle una mejor imagen Y más limpieza sobre todo y orden No me gusta que todo esté esparramado Y pues la verdad que ahorita que traigo muchas energías Gracias a Dios pues estoy aprovechando Para hacer todos estos movimientos Todas estas Todas esta organización Que ya hacía falta También otra de las cosas que voy a hacer Es sacar esa colcha que ven ahí Y mover aquí la Ay se me olvidó el nombre La carrucha Para el mismo lado Dije todo lo de construcción Todo lo que sea como para bodega Y así lo voy a dejar en un solo espacio Así creo que se va a mantener Con más orden La tarja es así Yo no la moví chicas Le dije a mi esposo Más al ratito Ya le dije a mi esposo Que me ayudara a moverla También moví otras cosas de ahí Y limpie Para poder regar Miren ahí ya estoy dando La primera regada del día Para que se asiente la tierra Y poder seguir barriendo Ya andaban los perritos ahí Pero se querían ir Porque les daba miedo el agua Solo a algunos les daba miedo el agua Bueno todos Pero bueno Estamos aquí regando Y chicas miren Ahora una vez que regué Me voy a pasar a limpiar Esta partecita Donde tengo mis cosas de limpieza Sobre todo para lavar Ya tenía mucho polvo Mucha tierra Entonces dije Voy a lavarle un poquito Esta canastita Este huacal Para que esté todo Más ordenadito Y más limpiecito El otro día me di cuenta Pues de eso De que estaba súper en tierra Dije no es posible Que las cosas que use Para limpiar Estén llenas de tierra Así es que me di a la tarea A limpiarla Y lo manguerí Un poquito Con la manguera En poquito Pero yo le pongo el dedo Para que haga presión Y se lave mucho mejor También le voy a dar Una enjuagadita Aquí a todos los productos De limpieza Chicas Porque estaban muy enterrados Y dije Bueno pues le doy Una enjuagadita con agua Y ya para irlos Acomodando En la En el huacalito Que tengo en la pared Y así ya todo quede refrescadito Quede limpiecito Algunas cosas yo las pongo arriba Y otras abajo Y como podrán ver Somos señores caguameros Bueno ahorita no ¿Verdad? Ahorita no Pero tenemos esos dos envases De caguamas De una cerveza Que nos encanta A mí y a mi esposo Que se llama Cerveza indio Y pues ahí los tengo No me gusta No da muy buena imagen ¿Verdad? Pero Son muy funcionales Cuando llegamos a Tener nuestras noches De novio Si se nos antoja Una cervecita Esta es nuestra cerveza Favorita Y pues ahí los tengo En el patio Y también los voy a Remojar un poquito Para quitarles la tierra Chicas y ahora Me voy a pasar aquí A la lavadora Para echar este monito Pero ahora le hice un nudo Para que se lave bien Y voy a echar Unas cositas Que tenía ahí Y otras Ya estaban en la lavadora El día de ayer Dejé unas cobijitas De los perritos Que tenía que lavar Y ya les había echado jabón Y ya nada más Agregue eso Y puse a lavar Esto ya para Ahorita Que encienda la lavadora Ya se empiece a lavar Y tender más al ratito Pero también para Poder barrer el pisito Y también poder limpiar La lavadora Que estaba llena De tierra Yo trato De en manera De lo posible Casi todos los días Darle Una limpiecita Una limpiadita Aquí a mi A mi lavadora Chicas Para que no esté Entierrada Porque pues el aire Y todo Pues si me la entierra Me han preguntado Que si no le pasa nada Pues miren Yo tengo experiencia Con mi otro centro De lavado Yo tenía otro centro De lavado Pero el anterior Era gas Y pues gracias a Dios Nunca le pasó nada Por tenerlo Al interperie Pero pues no es Lo más adecuado Yo lo que quiero hacer Es ponerle Un forro Que no he podido Comprar Y también queremos Pues mandar a hacer Un techito O poner una malla sombra Pero también Pues no se ha podido Ustedes cuando vean Algo En mi casa O algo así Necesidad de chicas Es porque no se ha podido No porque no queramos O porque no lo hayamos pensado Nosotros queremos Que la casa Pues esté muy bonita Muy funcional Pero pues como todos Habrá momentos En donde tenemos Otras prioridades Y ustedes saben Que si hay muchas Ahorita en mi familia Así es que Bueno Pues vamos a tratar De hacer lo que se pueda Con lo que se tenga Y cuidar las cosas De manera de lo posible Y bueno Ahorita también Ya que barrí El pisito Y todo Me voy a dar a la tarea De limpiar El bote De la ropa sucia Porque si tenía Bastante tierra Ya tenía Pues como dos días Afuera Y si se entierra Bastante Así es que Lo voy a Limpiar también Con la manguera Para ahorita meterlo Que se seque ahí Y como les digo Pues le voy a dar Una limpiadita A la lavadora No estaba muy sucia Quiero quitarle La etiqueta Que tiene ahí En la secadora En la parte de arriba Pero no he podido Y no quiero rasparla No quiero que se me vaya A venir la pintura O algo así Está súper pegada Es con tape Y no sé Pero qué buena cinta Que no he podido Quitársela Según yo Con acetona Se puede quitar Voy a ver Si lo hago así Más adelante Pero ahorita Ahí pues ya Nada más le di Con el trapito Para que estuviera Súper limpiecita Súper limpiecita Y ahora me voy a pasar Aquí a esta parte Donde pues Masando Que es la parte De lavadero Ahorita que estoy También lavando Platos Y todo Aquí afuera Trato de que Este pisito Se mantenga Lo más Pues limpio posible Y también Voy a dar a la tarea Lavar muy bien Los dos trapeadores Que tengo Trato de quitarles El palo Chicas Miren aquí están Los palos Para tallarlos Súper bien También tengo Los tapetitos De la mesa Que ahorita También voy a lavar Pero Ya salió la ropa Esta es un poquito Más tarde Y vean La primera desaguada Aproveché Para volver A regar El patio Porque con este calorón Que está haciendo Pues se seca Bien rápido Y he estado Aprovechando Cuando puedo Usar el agua Que suelta la lavadora Y poder regar Mi patio Para que la tierra Se vaya asentando Cada vez más Dicen que si lo riegas Todos los días Pues la tierra Se asienta Y no se levanta Tanto polvo Y todo Y como les digo Que eso es lo que Yo quiero lograr Pues he aprovechado Para hacer esto Cuando puedo Porque no tengo Ningún bote Así grande Para guardar agua Y vean chicas Así fue Como quedó El patio Si se fijan Pues todo se ve ahí Pareciera que no está ordenado Pero sí está Y está en un solo lugar Que es lo que me gusta O sea que todo lo de construcción Y así Miren la tarja Ella también la puso Así mi esposo La camita de los perritos La lavé también Por eso la tengo así ahí Pero pues voy a tratar de Ya metérselas un día De estos a la casa La basura quedó así La tengo así arriba La basura que es de comida Por los perritos también Porque sí me la destrozan Y la Winnie también Ustedes saben que a veces Se pone súper traviesa Y a veces me destroza la basura La colcha La metí en una bolsa negra Todo eso que ven en la orillita Es basura Que la voy a sacar Cuando pase la basura Y esto que está acá Son unos juegos que usa Elías La caja blanca Y la caja azul Son juegos que usa Aquí afuera en el patio Y pues mi arbolito Que les digo Que me quiero llevar Para continuar Por acá anda la Winnie Los perritos ya se habían metido Y la Winnie Le encanta tomar el sol Ya había salido más el sol Ahorita son como Las 7 de la mañana Más o menos O sea todavía era muy temprano Y les puse agua aquí En este topper Que ya no tengo la tapadera Y dije bueno Les voy a poner agua Aquí afuerita También lavé el recogedor Que uso aquí afuera Y la escoba De aquí de afuera Yo tengo un recogedor Y una escoba Una para el patio Y otra para adentro Otro equipo De utensilios para adentro Y miren Ahí están los tapetitos También los lavé Y los tendí ahí Y así quedó la parte de ahí Donde están todos los productos De limpieza La lavadora Y tenía mi taza Con un poco de chocolate tibio Porque pues últimamente No pude estar tomando Tanto café Y de repente Se me antoja el chocolate Así tibio Y me ha caído muy bien Me he sentido muy a gusto Y no lo hago todos los días Lo hago de vez en cuando Cuando traigo muchas ganas También puse esto por acá Así quedó aquí Y la verdad es que me gustó El resultado Porque ya se ve todo Más fresco Más limpio Y también chicas Lo que hice fue Limpiar aquí el lavadero Y todo Y también lavé la tapa Del bote de la ropa sucia Que tenía colgada En la pared Porque lo quiero meter Con todo y tapa Para que se vea Mucho mejor Y bueno miren Así fue como quedó el patio Creo que sí dio un cambio Ya todo más organizado Y cuando quite la basura De ahí Pues se va a ver Mucho mejor Porque pues no se ve Nada bonita La basura colgada Ahí en la pared Pero bueno Eso lo tengo que hacer Por funcionalidad También colgué Mis dos trapeadores Ahí Y ahora chicas Ya que terminé Con el patio Me voy a pasar aquí A mi cocina A hacer el desayuno Esta vez Esta vez se me antojó Hacer unas hamburguesitas Con huevo Casi No hago este desayuno De hecho tenía muchísimo Que no Que no comíamos Como hamburguesitas De carne En el desayuno Y se me antojó Prepararlas Porque No sé A veces se nos antoja Este tipo de desayunos Como más gringos Digo yo Porque pues Es raro Que Que comamos carne Tan temprano Y eran como las No sé 8 de la mañana Más o menos Y ya pues hice Las hamburguesitas Así nada más Les eché Sal y pimienta Y Ajo Ajo molido Y quedan muy buenas Muy ricas Y también chicas Para el huevito Se me antojó Echarle tortilla Así es que Primero estaba Friendo Las tortillas Así Picadas en cuadritos Para Echarle El huevo Y queda muy bueno Aparte que Rinde mucho más Tus huevos Ahorita que está Bien caro También chicas Hice un Rico licuado De plátano Avena Yogurt Natural Y Chocolate amargo Que es el chocolate Que he estado Semi amargo Que he estado Comiendo Y hice unas papitas En live fryer Pero no me quedaron Como que todavía No le calculo Sentí que se me deshidrataron De más Y pues ni modo No me las pudimos comer Pero bueno El intento se hizo Y así fue como Quedó Nuestro desayuno Con unos riquísimos Roles de canela Que volvió a hacer Mi esposo Ya ven que Les enseñé En un video anterior Que mi esposo Había hecho pan Me pidieron por ahí La receta A ver en que video Se las enseñamos Claro que sí Para que ustedes También las tengan Es muy práctica Bueno según mi esposo Y bueno chicas Miren aquí Ya tendí Las cobijitas De los perritos Y lo que había lavado Al principio En la lavadora Y pues ya para Ahora sí Pasarme Al baño Y a empezar A limpiar Esta parte de aquí Ya le hacía Mucha falta Una limpieza Más profunda Al baño Sobre todo A la regadera Porque ya estaba Muy sucia Y lo primero Que voy a hacer Pues es quitar Las cortinas Porque también Necesitaba lavarlas Para que quede Todo siempre Muy limpiecito A profundidad Chicas Una vez que ya Quité las cortinas Voy a lavarlas Junto con Las dos toallas Estas que tenía Sucias Pero Les cuento Lo que me pasó Se movió La lavadora Miren Ahí para que vean Que si estaban Súper sucias A la parte de abajo Que es donde Como que se remoja más Ah les decía Que la lavadora Como que no soportó Las toallas Porque la toalla Blanca que tenemos Es muy grandota Y como que Con el plástico Este de la cortina El caso es de que Epic fail Pero me di cuenta Saqué una de las toallas Y ya después Se pudo lavar Muy bien Miren como Tengo la regadera Hasta tierra Porque el otro día Que el día Se estaba jugando En el lodo Afuera Lo metí a bañar Y pues Vean el agua Como se ve Llena de tierra De lodo Entonces era justo Y necesario Lavar esta regadera Tallarla Y restregarla Porque Si estaba Súper Súper sucia No me He dado La tarea Pero quiero Tratar de hacer Estas limpiezas Una vez a la semana Y esto Porque así No se junta Tanto el cochinero Y no terminas Tan cansada Cuando se llega a hacer Creo que En vez de Hacer todo En un día Por bastante tiempo O sea que esperes Bastante tiempo Te cansas más Que hacerlo Continuamente Y Es menos Lo que se te acumula Aquí miren Después de tallarlo Voy a echar El limpiador Multiusos De lavanda Con un poquito De cloro Para que se remoje Muy bien el baño Aquí ya había limpiado La taza Y todo Pero no les grabé Y lo que voy a hacer Mientras se está remojando Todo Es poner una De estas pastillitas Azules En la parte De atrás Para que se desinfecte El baño En cada descarga Y miren Ahí la saludo Toda chimoltrufia Porque pues vengo De hacer un choquehacer En el patio Y vean Como está este mueble Yo no sé Donde llegó Tanto relajo De pasta Hasta allá O no sé Que sea Si es jabón O es pasta Pero miren Estoy limpiando Aquí El lavamanos Y el mueble Porque si estaba Súper sucio Y también Los muebles De aquí Del baño Del closet Otra de las cosas Que había observado Que me hacía mucha falta Limpiar Es los techos Porque había Hasta una araña Y vean Telarañas Arañas Y esto pues Es de que Tenía rato Sin pasarle En este caso La escoba Para limpiarlo Pero pues ya Después quedó muy bien También Lavé La macetita Esta artificial Que tenía en la regadera Porque También la voy a cambiar De lugar Y otro de los cambios Que quiero hacer Ahorita en esta limpieza Es usar estos ganchitos Que tenía desde hace mucho Ahí arrumbados Que no los había usado Para ponerlo aquí Miren Para la esponjita Porque siempre estaba En el nichito Y no se terminaba De secar O se lo colgaba Mi esposo Ahí en las llaves Y no me gustaba Como se veía Era estorbosa Así es que Preferí hacer esto Otro cambio Es esta Decoración Este Que es como De cemento No sé Como es como No sé Qué es Pero me sirvió Para poner El jabón Y la crema Para lavarnos Las manos Y todo eso Y que se vea Bonito ahí También pues Miren aquí Ya quedó Súper Súper Limpiecito El baño Aunque faltan Unas cositas Que van a ver Más adelante Pero la parte De aquí Pues ya quedó También puse Esta toallita Aquí para Secarnos Las manos Ahí estaba dando Unos detallitos Ultimando detalles Y pues Así es como se ve Pronto quiero Otra toallita Para el baño Pero no he podido Comprar Pero yo sé Que pronto voy a Comprar una De otro color Pero bueno Miren Así es como Se va viendo El baño Ya más Limpiecito Y otra de las cosas Que quise hacer Fue sacar Estas cositas Que es el cepillo El destapador Y el bote Para lavarlos También aquí También aquí ya había Colgado la toalla Esa que les digo Que se remojó De más Y que me movió Toda la lavadora Y bueno Aquí ya había Lavado el bote También le eché Cloro a este Para desinfectarlo Y lo dejé Buen rato ahí Hasta que se secara El bote Dejé desinfectando El cepillo Para la taza Y pues Eso me da Más tranquilidad De que todo Este Súper Súper Limpiecito Chicas Y miren Pues así está El patio Volví a regar Porque volví A usar La descarga De la lavadora Y todo Se ve mucho mejor Y ahora Mientras Se seca La otra La otra cortina Que es de tela Voy a poner Esta Que es la de plástico Y pues de bolaja Se secó ¡Gracias! y aquí ya también se había secado el bote y el cepillo para limpiar la taza que ese sí me gusta tenerlo a un ladito para cuando entremos al baño poder usarlo y pues aunque no se ve muy nice esta bolsa de la ley pero me sirve mucho y éstas me las dan cuando voy a hacer el mandado así es que las reutilizó otra de las cosas que quiero hacer es refrescar un poquito el closet de aquí del baño para que no se me junte el cochinero y se me acumule chicas porque luego se va desacomodando y si no lo vuelves a poner donde va o haces un cambio o algo así en este caso pues esta canastita aquí se va desacomodando y como les digo pues ya después cuando está más desacomodado nos da mucha flojera hacerlo de nuevo y así es como tengo yo aquí ya saben que no se ve tan acomodado pero si está y tengo aquí el maquillaje que uso a diario en esta bolsita así se me hace más práctico sacarlo que toda la caja esa rosa porque ahí tengo más cosas que no me pongo a diario y creo que está mucho mejor otra de las cosas que se desacomoda porque ya tengo muchas necesito hacer una limpia de medicinas y puedes para donar las que no esté usando porque pues gracias a dios tenemos un servicio médico bueno donde cada vez que vamos nos dan la medicina y pues habrá gente que no tenga y yo ahí guardada pues quiero quiero donar la gente que batalla para conseguirla y bueno chicas miren así quedó aquí me faltan pues varias cosas como para organizar pero dentro de lo que cabe sé dónde están las cosas y está organizado otra de las cositas que se me había pasado limpiar es el área aquí de los cepillos de dientes que ha sido una batalla porque se mancha mucho entonces lo que quiero hacer es ponerle un vinil aquí para poder estar limpiándolo y también ponerle a nuestros cepillos de dientes una carcasa ya vez en que venden así en las farmacias o en los supers cepillos de dientes así como para como si una carcasa para ponerlos adentro y que no se estén manchando pero bueno ahora ya ultimando detalles ya se secó mi cortina ahora la de tela y la voy a acomodar porque ya para terminar esta limpieza tan satisfactoria del baño que quedó súper limpiecito olía súper súper bien me encanta cuando el baño está así de limpio y cuando lo acabo de limpiar así que que se te antoja meterte a bañar y todo estar ahí porque pues huele delicioso ya también para terminar chicas voy a usar este desodorante para espacios diferentes del hogar este lo compré en prichos es olor a cedro y se lo voy a echar a las cortinas para que tengan un olor riquísimo este también lo puedes echar así como en las almohadas o en el sillón así para que tengan olores bien ricos en tu casa también chicas lo voy a estar echando aquí en la plantita que esta vez la quise poner aquí para que le dé otro toque diferente ya ven que cambie también el área del jabón y la crema y este lo vamos a poner a un ladito ahí para cuando entremos al baño poder aromatizarlo y bueno pues miren así fue como quedó todo quedó el baño súper limpiecito con toques diferentes en la decoración creo que eso también le da que se vea más vivo y bueno chicas espero que les haya gustado mucho este vídeo de limpieza de que hacer es del hogar de una ama de casa nos vemos mañana chicas en más vídeos con más que hacer es las quiero bye